El ministro de defensa de Israel, Joab Galant, afirma que tanto él como Benjamin Netanyahu deberían ser investigados por los ataques de Hamas del 7 de octubre. Y el ejército israelí ordenó el desplazamiento forzado de todos los civiles de la ciudad de Gaza, donde concentra ahora sus nuevos ataques. China condena la posición de la OTAN y la califica de provocadora. Y es que en la cumbre de Washington, los líderes de la alianza acusan a Beijing de facilitar la invasión rusa de Ucrania y Estados Unidos promete más apoyo militar a Kiev. Precisamente como anfitrión de la cumbre de la OTAN, el presidente Joe Biden ofrecerá una rueda de prensa esta tarde. La expectación por su actuación es máxima. El New York Times publica que la campaña demócrata evalúa las posibilidades de Kamala Harris contra Donald Trump. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos las noticias en la Franja de Gaza porque Israel ordenó el desplazamiento forzado de todos los 300.000 civiles de la ciudad de Gaza, donde concentra ahora sus ataques. Samuel Salgado nos lo explica. Estos trabajadores de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos registran los datos de quienes parten hacia el éxodo. Familias enteras están huyendo de la ciudad de Gaza tras la última advertencia de Israel para evacuar la zona, ahora foco de la ofensiva. Nos dirigimos a Deir al-Balá. Por supuesto no pudimos dormir en toda la noche debido a los ataques, el temor y el miedo. También distribuyeron folletos que decían que cualquiera que se quedara en la ciudad de Gaza era un terrorista o un miembro del Estado Islámico. Por supuesto estábamos tan asustados que decidimos ir a casa de mi familia en el sur. Pero con colegios y campos abarrotados de refugiados en toda la franja de Gaza, muchos residentes de la capital se negaron a obedecer las instrucciones de evacuación. El ejército israelí habla de rutas seguras hacia el sur. Pero los recientes ataques a escuelas y hospitales en áreas sureñas, como Han Yunis y Deir al-Balá, causan temor. Hemos visto muchas cosas. Muchos soldados nos pararon y nos registraron durante una hora. Hace tres días salimos de la ronda de Haidar en la ciudad de Gaza. Nos sitiaron allí. Nos lanzaron muchos cohetes y quedamos destrozados. Los combates en Gaza han obligado a cerca del 90% de la población a huir de sus refugios temporales. Las víctimas civiles de estos ataques son las que más claman por una resolución del conflicto. Y el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, señaló errores importantes en la respuesta de las Fuerzas Armadas de Israel durante los ataques del 7 de octubre. En particular, que sus tropas no lograron enfrentar a los combatientes de Hamas ni tampoco proteger a los residentes de los kibbutz. Por otro lado, el ministro de Defensa de Israel, Joab Galant, señaló que debía haber una investigación pero estatal que lo indague tanto a él como al primer ministro Benjamin Netanyahu, entre otros. Debe investigarme a mí, al ministro de Defensa. Debe investigar al primer ministro. Debe investigar al jefe militar y al jefe de servicios de seguridad. Debe investigar a las fuerzas de defensa de Israel y a los otros subordinados que informan al gobierno. Mientras tanto, a nivel diplomático avanzan las conversaciones para lograr un nuevo alto el fuego. El primer ministro israelí anunció el envío de una delegación al Cairo tras el regreso del equipo que estuvo en Doha. Según lo que trascendió recientemente, Hamas estaría ahora dispuesto a negociar el fin de la invasión israelí durante una tregua temporal y a dejar, por lo tanto, de exigirlo como condición previa a cualquier acuerdo. Sin embargo, es incierto si el gabinete de Netanyahu se comprometería a poner fecha al fin de su ofensiva. Quiero hacer hincapié en que estoy comprometido con el acuerdo para liberar a nuestros rehenes. Pero los asesinos de Hamas se adhieren a las demandas que contradicen el marco, que ponen en peligro la seguridad de Israel. En otras noticias, en Estados Unidos avanza la cumbre de la OTAN con varias reuniones bilaterales entre sus miembros y el presidente ucraniano. Y es que Vladimir Zelensky pidió a la Alianza que le permitan usar las armas que le envían para atacar el territorio ruso también. Mientras, esta mañana, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, hablamos de Jake Sullivan, defendió mantener el flujo de apoyo militar esgrimiendo la idea de que el ejército ucraniano puede llegar a ganar la guerra a Rusia. En asociación con nuestros aliados, proporcionaremos a Ucrania cinco sistemas estratégicos de defensa aérea y docenas de sistemas tácticos que son especialmente relevantes para ayudar a proteger a las fuerzas ucranianas en el frente. Los sistemas aéreos estratégicos ayudarán a Ucrania a pesar de que Rusia sigue golpeando su red de energía con misiles y drones rusos y continúa el asalto de aviones rusos a sus líneas de frente. Por otro lado, Beijing condenó la confrontativa posición de la OTAN y es que los líderes de la alianza militar acusaron a China de convertirse en un facilitador decisivo de la invasión rusa de Ucrania. Señalamientos entre China y la OTAN desde Estados Unidos. La alianza militar criticó a la segunda economía más poderosa del planeta por su cercanía con Rusia. China se ha convertido en un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania. Un apoyo que aumenta la amenaza que Rusia representa para la seguridad euroatlántica. Hemos declarado claramente que China no puede permitir el conflicto más grande de Europa en la historia reciente sin que esto afecte negativamente sus intereses o reputación. Declaraciones repudiadas rápidamente desde Beijing. Es obvio para la comunidad internacional que está avivando las llamas y echando más leña al fuego en la prolongada crisis de Ucrania. Instamos a la OTAN a reflexionar sobre las causas profundas de la crisis y sus propias acciones, escuchar atentamente las voces justas de la comunidad internacional y tomar medidas prácticas para calmar la situación en lugar de echar culpas. La declaración de la OTAN sobre el apoyo de China a Rusia no surgió de la nada. En abril, durante una visita al país oriental, destinada a arreglar las gélidas relaciones, el máximo diplomático de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió a Beijing sobre la venta de bienes de doble uso, que son estratégicos para la ofensiva bélica de Moscú. Y mientras que la OTAN se refería a China en su comunicado, Taiwán informó sobre un aumento en la actividad de barcos y aviones militares chinos en su territorio, así como simulacros en el Pacífico. Ejercicios de entrenamiento chinos en Belarus también han sido reportados esta semana. Si bien este tipo de maniobras han tenido lugar en el pasado, el aumento de los simulacros chino-bielorrusos en curso han hecho que la OTAN ponga sus ojos en esta situación. Precisamente en el marco de esta cumbre de la OTAN en Washington se espera la comparecencia en rueda de prensa del presidente Joe Biden. El mandatario, sin embargo, no podrá evitar estar sometido a un elevadísimo escrutinio en medio de la presión para que abandone su candidatura a la reelección. Según el New York Times, la campaña demócrata, de hecho, evalúa ya las posibilidades que tendría Kamala Harris de vencer a Donald Trump en noviembre. Peter Welch es el primer senador demócrata que da este paso. En un artículo de opinión para el Washington Post pide a Joe Biden que se haga a un lado, según él, por el bien del país. El martes, otro congresista expresó públicamente sus dudas sobre la capacidad del presidente, al igual que lo hicieron antes que él una docena de miembros electos de la Cámara de Representantes. Donald Trump está preparado, creo, para ganar estas elecciones y quizás ganarlas holgadamente y llevarse el Senado y la Cámara de Representantes con él. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aliada del presidente desde hace tiempo, también presionó a Joe Biden, instándola a tomar una decisión rápidamente. Corresponde al presidente decidir si se presenta. Todos le animamos a que tome esa decisión porque el tiempo se acaba. Si llegara a convencerse de que no puede vencer a Donald Trump, ¿se retiraría? Si el señor bajara y dijera, Joe, sal de la carrera, lo haría. Fuera del mundo de la política, el actor y simpatizante demócrata George Clooney ha firmado un artículo de opinión en el New York Times en el que pida a Joe Biden que se retire de la carrera. Tomando la iniciativa de otros actores y escritores, Hollywood es un poderoso bastión mediático y financiero para Joe Biden. Una nueva prueba espera el presidente el jueves. Está previsto que responda a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa al margen de la cumbre de la OTAN. En otras noticias en México, en Contagotas, Claudia Sheinbaum va revelando las figuras que conformarán su gabinete. Tras anunciar en las últimas semanas que volverá a contar con personas de su confianza que ya formaron parte de su gobierno de la capital o del ejecutivo de López Obrador, la presidenta electa designó este jueves a Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la oficina de presidencia. Nuestro corresponsal Mario Carbonell nos explica la relevancia de este nombramiento. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, designó a Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la oficina de la presidencia. Desde ese cargo, Lázaro será el encargado de dar seguimiento a todos los proyectos estratégicos, pero además tendrá la interlocución con los distintos sectores, tanto en México como en el plano internacional. Lázaro proviene de una familia de abolengo político en México, pues es nieto nada menos que del general Lázaro Cárdenas del Río, el presidente que llevó a cabo la expropiación petrolera en 1938. Es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano, un referente en la lucha por la democracia en el país, reconocido como líder histórico de la izquierda mexicana y tres veces candidato presidencial. Sheinbaum reconoció que tiene una buena relación con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con quien incluso se reunió durante la campaña por la presidencia, a pesar de que ha tenido, Cuauhtémoc, algunas críticas hacia las políticas de López Obrador. Eso sí, aclaró que Lázaro Cárdenas Batel tiene su propia trayectoria, pues además de haber sido gobernador del estado de Michoacán, diputado y senador, ha sido recientemente coordinador de asesores de la presidencia de López Obrador. También fue asesor especial para los temas relacionados con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y ha sido investigador en el Woodrow Wilson Center. Lázaro Cárdenas agradeció la confianza que le tuvo la mandataria electa y se dijo orgulloso de formar parte del gobierno de la primera mujer jefa de estado en 200 años de república. Y este jueves se recuerda en Bosnia la masacre de Rebrénica, declarada como genocidio por las Naciones Unidas en 2007. En la ceremonia, 14 personas fueron enterradas en un cementerio conmemorativo 29 años después de la matanza. El informe es de Diego Bassani. Bosnia y Arcegovina no olvida a sus muertos. Miles de ciudadanos se congregaron este jueves para conmemorar el aniversario número 29 de la masacre de Rebrénica, ejecutado por fuerzas serbias en 1995. Durante la efeméride del único genocidio reconocido en Europa desde el holocausto nazi, los cuerpos de 14 personas fueron enterrados en un vasto cementerio conmemorativo. Despierta emociones incluso en los días previos a la marcha. Nunca es fácil, pero es más fácil hacerlo ahora que en 1995 bajo la lluvia de balas y obuses, hambrientos descalzos sin dormir durante días. Mientras tanto, decenas de activistas se agolparon en las plazas de Belgrado pidiendo que Serbia reconozca el genocidio ante la comunidad internacional. En mayo de 2024, la ONU aprobó una resolución para establecer un día anual de recuerdo por la masacre de más de 8.000 musulmanes bosnicos. Lo importante para nosotros hoy es dirigirnos no solo al Estado de Serbia, sino sobre todo a los ciudadanos y a las víctimas del genocidio de Rebrénica, para decir que el 11 de julio es obligación de Serbia declarar el Día del Recuerdo. Medida a la que los serbios se oponen rotundamente, en especial los partidos radicales nacionalistas. Aunque Serbia se rehúsa a admitir el genocidio, el Tribunal de la Haya condenó a varios altos mandos involucrados en lo ocurrido con más de 700 años de prisión. Y cerramos en España porque en Madrid y en otras grandes ciudades del país se están enfrentando a una crisis de vivienda que está volviendo estas ciudades inhabitables para sus vecinos. Y es que mientras aumenta exponencialmente el mercado de alojamiento turístico, disminuye la oferta de alquileres a largo plazo. Más en el siguiente informe de Rodolfo Asomosa. Entre lágrimas y sonrisas, Francisco Carrillo celebra haber finalmente podido conseguir un apartamento en Madrid. Francisco, que se mudó del sur de España a Madrid con el objetivo de tratar su cáncer de garganta, se vio obligado a vivir prácticamente en la calle durante tres años ante los altos precios de los alquileres. Como él, cada vez más españoles se ven excluidos del mercado inmobiliario debido a la falta de acceso a viviendas de inversión social y por el auge de alquileres vacacionales. Han botado gente a la calle, han sacado gente que ha vivido años y años. Es porque las noticias dicen que llega acá como cinco millones de turistas. Entonces, pues quieren para gente turística. Y el pueblo y la gente que hemos vivido siempre, que hemos estado con ellos, hemos pagado el dinero. ¿Dónde? ¿Dónde quedamos? ¿Por qué nos quieren hacer esto? Somos seres humanos. La escasez de viviendas actualmente tiene a más de 48 mil personas en lista de espera para acceder a una vivienda social. En consecuencia, son las ONGs quienes ayudan a quienes, como Francisco, necesitan asistencia. Es una inversión de impacto que combina rentabilidad económica con rentabilidad social, pero el foco está en la rentabilidad social. El foco está en tratar de acabar con el sin hogarismo y facilitar viviendas a las entidades sociales que acompañan a estas personas hacia su integración. En España, la tasa de personas sin hogar ha aumentado un 24% desde 2012 y alrededor del 45% de la población que alquila está en riesgo de pobreza o exclusión social. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Ya regresamos.